Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para teneros un nuevo mod llamado Environment Mine, está para la 1.6.x, funciona con Minecraft Forge y simplemente tenéis que copiar el mod en la carpeta de mods. Bueno, ya estáis viendo una parte del mod que es esta que las físicas cambian. Esto no sé si os acordaréis, los que lleváis mucho tiempo en mi canal, pero es que lo hemos visto ya en varios mods. Hay algunos modders que les llama bastante la atención el tema de las físicas en Minecraft, aunque es una cosa que me gustaría y a la vez no. Lo he explicado mil veces que estaría guay para algunos objetos determinados, pero no para todos, porque estamos acostumbrados a construir libremente, entonces si de golpe cambiasen, por ejemplo, las dinámicas de la lana o de la madera, pues nos volveríamos todos locos, aparte que mapas antiguos dejarían de funcionar correctamente. Así que, dicho esto, vamos a ver el mod. Para empezar, lo primero que encontraremos son cuatro nuevas barras abajo, ¿vale? La primera, la que veremos a la izquierda, la de arriba del todo, es la temperatura. Dependiendo de en qué bioma nos encontremos, marcará una temperatura u otra. La que marca a la derecha son los grados en los que nos encontramos nosotros y veréis que hay dos barras. La barra totalmente recta es donde nos encontramos nosotros y las dos barritas pequeñas es la temperatura que hay en el bioma. En este caso, al estar en Extreme Hills, estamos a seis grados, que es bastante poquito, pero si, por ejemplo, vamos a la playa, veréis que sube, ¿vale? Entonces nuestra temperatura corporal sube. ¿Qué hace referencia a esto? Contra más baja sea la temperatura corporal, menos agua consumiremos. Por lo tanto, contra más temperatura, más agua se consumirá. El agua es la barrita de abajo, que simplemente la única manera de rellenarlo es con botellas de agua, como ahora veremos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es coger una botella de agua, que ya sabéis que se pueden rellenar desde aquí o desde el mar, y entonces simplemente veréis que nos sube la barra, ¿vale? Recordad, contra más temperatura, más se gasta el agua, más rápido se gasta, por lo tanto, la variable es sencilla. Intentad estar en un clima bastante templado. Tampoco muy frío, si vais a las zonas nevadas, pues veréis que baja mucho la temperatura, entonces podéis llegar a morir. Por lo tanto, intentad dejar entre medio, es decir, ni muy frío ni muy caliente. ¿Esto qué nos hará? Si llegamos a unos extremos de temperaturas no lógicas, nuestra vida empezará a bajar, así que tened cuidado con eso. Con respecto al agua también, contra más baja sea, es decir, si llega a bajarse del todo, empezarás a perder vida porque te estás muriendo de sed. Y ahora vamos a ver las barras de la derecha que son un poco, no complicadas, pero un poco liosas porque podemos, bueno, entenderlo un poco raro. La primera es contaminación del aire, ¿vale? Es un poco extraño ya que la contaminación puede venir a partir de los zombies, puede venir a partir de un montón de razones, ¿vale? La principal que podremos ver es cuando bajamos mucho a una profundidad bastante bestia y, por ejemplo, hay zombies. En ese caso, la contaminación empieza a aumentar. Ahora estáis viendo que la segunda barra está bajando, que ahora la veremos, pero lo que quiero ver es cómo baja la primera. Y simplemente, pues, tendría que funcionar de esta manera. Ahora, teóricamente, el ambiente está manchándose, entre comillas, por lo tanto tendría que haber contaminación. No sé si con la lava también puede llegar a funcionar. Sí, veis, con la lava sí que funciona correctamente. Entonces, realmente funciona con ambos, ¿vale? Hay veces que no funciona, si es un sitio un poco abierto, pero como estáis viendo, al estar respirando, entre comillas, los gases de la lava, está aumentando la contaminación. Entonces, como veis, la temperatura también está aumentando. Entonces, el agua que necesita tu cuerpo también aumenta de forma bastante más rápida. Y después, la visibilidad, como estáis viendo, que es la última barrita, la de la derecha abajo, no cambia porque, lógicamente, estás viendo iluminación a fondo. Como estáis viendo, no es muy recomendable hacer lo que yo estoy haciendo porque, primero, está bajando la contaminación, o sea, está aumentando la contaminación muy rápido del aire. Como veis, la temperatura está aumentando de forma considerable. Por ejemplo, ya estamos a 25 grados, que yo ya paso calor en la realidad. Con 25 grados es bastante. Como estáis viendo, me voy a acabar asfixiando y el agua, pues, está bajando muy, muy rápido. Vale, ya estamos a 30 grados. Por ejemplo, ya me está avisando, me está pegando una alerta de que no puedo ni respirar. Así que nos vamos a alejar de aquí. Básicamente es esto. Tenéis que tener un poquito más de control, por eso se llama Minecraft realista, entre comillas. Tenéis que tener control de no pasaros algunas necesidades. Son necesidades muy básicas y me encanta el mod porque te da un aspecto bastante más realista. Tened cuidado porque, por ejemplo, si baja la visibilidad al mínimo, pues empieza a oscurecer todo. Entonces, dejas de ver correctamente todo. Es decir, se te pone el encantamiento ese que no ves nada y tienes que encontrar una zona de luminosidad porque, si no, te quedas totalmente ciego. No ves nada con eso. Con el tema del gas supongo que te ahogarás. Es que es bastante jodido conseguirlo, aparte de que si mueres, pues, es un poco coñazo. Pero la cuestión es que si queréis ver Minecraft realista os recomiendo instalar el mod. ¿Y qué más tenemos? Como he dicho al principio, hay algunas físicas que han respetado. Por ejemplo, tú puedes construir esto porque es una cosa bastante lógica. Se está manteniendo con esto. Pero ya no te puedes pasar. Como estáis viendo, depende de cómo le da la gana de funcionar, depende de cómo no. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos estamos pasando un poquito. Lo que pasa es que puedes hacer echa la ley, echa la trampa. Si ponemos por arriba, veréis que nos deja seguir construyendo. ¿Cuál es el problema? El problema es como no te acuerdes y sigas construyendo. Puede haber el inconveniente de que se llegue a caer todo. ¿Cuál es la ventaja? La madera, por ejemplo, es de las más estables, junto con el hierro. Por eso el cártel está hecho de hierro. Después hay algunas muy inestables, como por ejemplo pueden ser la dirt, que es la más inestable. Como veis, no se aguanta en ningún momento. O, por ejemplo, la piedra tampoco se aguanta mucho, que digamos. Esto es un pequeño bug, ya que las escaleras las está respetando. Es impresionante. Pero igualmente, va un poquito mal. Y también con respecto a las cuevas, hay una cosita bastante guay. Y es que, si te pones a minar, en este caso no funciona como en los anteriores mods. Este está muy logrado, eso es verdad. Todo lo que haya construido se respeta. Es decir, no empezará a caer todo el mundo. Que me acuerdo de haber probado en la versión 1.2.5 un mod que empezaba a caer todo. Era una física bastante loca. Entonces, ¿cómo funcionará esto? Si nos ponemos, por ejemplo, a minar aquí, veréis que hay alguna piedra que se nos podrá caer. Así que tened bastante cuidado porque se te puede caer un pedrusco encima y te puede llegar a matar. ¿Veis? Puede llegaros a matar. Encima que se convierte en cobblestone directo. Esto es una cosa que realmente me... Esto, solo lo de la cobblestone, estaría muy guay que lo añadiesen. Daría como un poquito más de riesgo al minar que, como sabéis actualmente, si llevas un poco jugando a Minecraft, lo único que no has de hacer es picar hacia abajo y ya está. El resto es bastante, entre comillas, sencillo. Poner iluminación para que no parezcan bichos y ya está. Pero esto le daría un riesgo añadido porque tú dices, voy a picar así, tot, 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 y se te cae la piedra. Pues a mí me parece bastante guay. No sé qué os parecerá a vosotros el mod, pero a mí me parece una... O sea, en serio, está muy, muy logrado. No me lo esperaba así, ni de coña. Realmente, ya digo, como yo ya había probado mods parecidos a estos, por ejemplo, Thirst Mod, si no me equivoco, o el Physics Mod, que intentaré dejaros abajo en la descripción para que podáis verlos, pues no estaban tan logrados. Y eran exactamente este mod. Pero este funciona con bastantes variables, entre comillas, con el tema de la temperatura, la visión, el ambiente... Está realmente muy guay y las físicas son bastante respetables. Aunque ya habéis visto que se me ha caído todo el cártel por culpa de intentar poner un cártel encima. Eso ha sido un poquito fail, pero bueno. En fin, lo vamos a perdonar. Así que lo dicho, espero que os haya gustado. Le podéis dar a me gusta y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.